Atención, atención, cantantes del karaoke de la provincia de Heredia, Casino Fiesta, bar pirata, te trae el campeonato nacional de karaoke dos mil diecisiete. Todos los meses pantalla de treinta y dos pulgadas a la mejor voz en karaoke. Cinco clasifica a la gran final, diecinueve de septiembre, en donde en Casino Fiesta a la abuela. Todos los jueves, ven a clasificar y a ganar premios al gordo regalón. Recuerda que tenemos diez mil colones en consumo para la mejor voz y cinco mil colones en fichas. Todos los jueves, a donde en Casino Fiesta, ahí esperamos tu voz. Joyería Santo Domingo, en Heredia Centro, a la par de Ferretería Brenes, donde debes comprar y hacer tus hechuras y reparar tus joyas. Joyería Santo Domingo, en el puro centro, en el puro centro de Heredia. Campeonato Nacional de Karaoke, todos los jueves, en Casino Fiesta, Heredia. Anima, el gordo regalón.